La normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sin lugar a dudas, representa un hecho histórico. Después de 53 años de sanciones en contra del gobierno revolucionario de Cuba, por fin Estados Unidos ha llegado a la conclusión, a través de su presidente, de que estas medidas han fracasado. Lo dijo, de hecho, el propio Barack Obama en su discurso. En 1961 estaban los Castro y ahora también lo están. Tenemos que cambiar la política. Además, esto representa un triunfo, una victoria política para el gobierno de Cuba. El gobierno y el pueblo han sabido soportar un bloqueo y sanciones impuestas por la primera potencia mundial en contra de una pequeña isla que apenas tiene 11 millones de habitantes, sin grandes recursos naturales y muchas dificultades económicas. Y sin embargo, se supieron mantener. El gobierno de Cuba ya ha dicho también, a través de Raúl Castro, su presidente, normalizar las relaciones diplomáticas no representa el fin del bloqueo. Y ese es el gran desafío. No solamente normalizar las relaciones diplomáticas y permitir que los cubanos que viven en Estados Unidos viajen a Cuba y que cualquier estadounidense, en cualquier circunstancia, pueda viajar a Cuba. Por supuesto, no para realizar tareas de espionaje, sino para que efectivamente la isla viva nuevamente en libertad. Y esto significa, en primer lugar, el fin del bloqueo y el fin de todo tipo de sanciones a la isla. Y este es el gran desafío también para Barack Obama. Gracias. 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 Gracias.